Hola amigos, nuevamente con ustedes Polet Morales desde la Fonda Típica de Panamá. Hoy vamos a aprender a hacer un buen chimichurri al buen estilo panameño con nuestro aceite cocinero, el aceite de Panamá. Bueno, vamos a ver cuáles son los ingredientes que requerimos para hacer un buen chimichurri al estilo panameño. Ok, para nuestro chimichurri, para acompañar nuestra carne frita, media cebolla picada en brunoise, finamente, medio mazo de perejil, tres dientes de ajo picado, una taza de vinagre blanco, dos cucharadas de sal, una de pimienta, media cucharada de azúcar. Y por supuesto nuestro ingrediente principal, el aceite cocinero. Ya estamos todos nuestros ingredientes. Ya está listo nuestro chimichurri para acompañar nuestra deliciosa carne frita. La verdad que en Panamá nosotros utilizamos el chimichurri para todo. Como hacemos mucha barbacoa a leña, utilizamos con el pollo, con el puerco, con la carne, con patacón y ketchup revuelto, súper rico. Y le echamos un toque de picante para meter esa yuguita frita, esos patacones. Hay personas también que lo utilizan con tortilla, con el bollito frito. Mira, infinidad, es cuestión de gusto, pero ya aquí te hemos dejado la receta con nuestro aceite cocinero. Te esperamos para la próxima.